Hola mis queridos apestines, ¿cuántas veces les vengo diciendo cuidado con el tutorial? Ahora hay una nueva, que es hagamos videos colectivos pelotudos por el mundo. Entonces cada uno hace su gilada y después hay alguien que lo junta. Muy bien, acabo de ver una señora, una amiga mía, una señora que hasta hace dos minutos era una antropóloga muy seria, la acabo de ver perreando mientras salta arriba de la cama. En un video colectivo con un montón de otra gente que hace otras cansadas, por el estilo. No chicos, no. Aparte, a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de tutoriales y de clases pelotudas que estamos teniendo en cuenta, como por ejemplo un circo. ¿Con qué necesidad tenés que ponerte a suerte en malabares rompiendo toda la casa? No es necesario. Hay algo que se llama dignidad. Y hablando de la dignidad, la mejor, el premio mayor, se lo lleva una de mis amigas que se puso a hacer un taller de rap. Y ahora rapea. ¿Qué pasa con la cuarentena? Que sabemos que es buena, pero parece una condena. Y a la noche cuando estoy serena, preparada para chatear con las nenas, sale el repatriado de su cueva pidiendo la cena. ¡Ay, qué pena, ay, qué pena! Bueno, el problemita de todo esto, mis queridos, es que después vamos a tener que volver a la vida real y vamos a alegar, no, bueno, era un momento de locura porque me tenía así el encierro. Pero, ¿sabes qué pasa? Una vez que la dignidad muere, no resucita, como dijo nuestro señor presidente. Así que, por favor, te lo pido encarecidamente, no lo hagas. Tené cuidado.